Antes de compartir notas con una bandaza de amigos, estamos con parte de la misma, con Mariano y Facundo de Madan, Rita, bienvenidos a Calcando la Música. Muchas gracias Carucha, querido. ¿Todo bien? Un honor. ¿Cómo anda? Todo excelente. ¿Cómo anda? Hace un momento que la última vez que nos vimos fue previo de la pandemia. Sí, hace rato. Estaban lanzando un nuevo clip, ahora lanzaron otro y por eso vienen presentaciones. Sí, no me acuerdo si fue Fantasmas. Creo que fue Fantasmas. Sí, Fantasmas o Indio, alguno de los dos. Sí, fue hace rato. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. O sea, sacando de encima, limpiando lo de la pandemia, ¿no? Sacándolo de encima, ese disgusto. Bien, y están sacando, bueno, hace poquito lanzaron un nuevo single también. Donde quiera que estés, con video y todo, que está gustando muchísimo, estamos recontra contentos. Y hace muy poquito sacamos un nuevo corte que se llama Canción Seré, que ya está en Spotify para escucharlo. Muy poquito, días. Eso no tiene video, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Aprovechamos el doble impacto de hacer video, primero la canción y después acá. Muy bueno el último clip, que estábamos justamente hablando de eso en este momento, con ese niño ahí con una familia medio opresiva, moviendo la cabeza, como que le tirás ahí una, le está bajando, vos de niño, ¿no? También hay como una cosa ahí, ¿no? Y bajando una data ahí, ¿no? Y con un pulso rockero, obviamente. Así que eso está muy bueno. Y como decir, la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Sí, de verdad que sí. De parte del público. De verdad que sí, cuando la lanzamos dijimos, hey, está vivo. Viste cuando sentís que está vivo, mucha repercusión, no para el comentario. Es como que no para, crece, crece, crece. Y para nosotros es hermoso. Y el video, sí, quisimos hacer eso. Como te hacen creer que hoy está todo perdido con la juventud, pero no es cierto. Margarita es una banda que yo la verdad, bueno acá tenemos un amigo, Leroy Lombardo también, que está trabajando con los chicos, pero tenemos que hacer ahí como una suerte de cooperativa, de producción, porque es una banda que merece el mundo exterior, escucharla también. Y tiene fan rusos. Capaz que en algún momento de la nota aparece esta fan rusa de la banda, que la conocieron por la tele de Oreiro, no sé bien, que transformó siendo tu esposa, ¿no? Exacto, exacto. Ah, sí, sí, está por aquí. Está por acá, está dando vuelta por acá. Está dando vuelta por acá. Sí. ¿Cómo es un poco ese link internacional que siempre hablamos de eso? Margarita es una banda que tiene que estar, que la gente de Europa, obviamente, la puede ver en las plataformas y los canales de YouTube, pero en vivo. La verdad que llegar allá, nunca sabemos por dónde llegan, pero por lo menos en lo que es Rusia, es una plataforma que se llama VK, que es como si fuese un Facebook ruso, donde subieron las canciones nuestras hace muchísimo tiempo y, bueno, fueron descubriendo, descubriendo, descubriendo y se juntó una red grande de rusos que les gusta, incluido esta chica que hoy es mi señora. Y claro, y vos viajaste para Rusia. Exacto. Y ahí la trajiste para acá. Y ahí fuimos, la traje para acá y, bueno, ya se armó todo. ¿Todo por Nato de Obrero fue? No, por nosotros. No, 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 pero el link, el link vino ahí, Argentina ahí. Sí, la verdad que no sé, creo que por esta red VK, no sabría decirte quién la subió en Rusia para que estén allá nuestras canciones. Todo ese vértigo que generan las redes también, claro, quizás el material del CD, el disco está como volvió a ser de culto ahora, pero el CD se puso un poco más obsoleto y demás. Con respecto a todo este momento que están, ahora van a estar tocando dentro de poquito, pero siempre miremos un poquito más hacia adelante, porque tiene que haber una gira europea de la banda por México, acá los productores que están viendo, internacionales, también tienen que poner una ficha ahí a Margarita de verdad. La verdad que sí, sería algo hermoso. Tienen que ir a los videos, acá el amigo tiene un buen cañón vocal, ahora que Bumburi, con todo respeto, bajó un poco, viste que supuestamente se alejó de los escenarios, tenemos acá, hay una voz, de esa cosa melosa que es linda, hay algo ahí, ¿no? También, esa cosa exagerada, nada, sí, mucha influencia, a nosotros nos gusta muchísimo, a mí particularmente me gusta, pero bueno, es de... No, no, esto lo digo yo, o sea... Claro, lo estás diciendo vos, queda bien. Sí, lo tienes que escuchar, siempre está bueno, viste, el público como decimos, es medio cliché, pero se va renovando, está bueno que escuchen, nada, que abren un poco ahí, sí, es un ratito nada más, se meten ahí en las plataformas y pueden escuchar a Margarita. ¿Cómo van a estar preparando este show, que van a estar tratando ahora dentro de poquito, no va a ser? Sí, el sábado 7 de mayo, en La Tangente, que es un lugar que a nosotros nos encanta. Es re lindo La Tangente. Suena de primera, nos sentimos muy cómodos, queremos hacer varios, así que hay que meterle con las entradas, hay que vender entradas, y nos preparamos haciendo un show largo, un show extenso. Hace mucho que no toca la parte, ¿no? Mucho que no toca. ¿Un show en vivo? Sí, sí, sí. Sí, no somos una banda de tocar mucho también, que eso es algo negativo nuestro. Bueno. Pero no, sí, pero justo esto de la pandemia nos hizo no querer formar parte, no querer formar parte de exigir cosas, no quisimos, no nos vamos a presentar en vivo. Así que recién ahora que las exigencias y la paranoia bajó un poco, dijimos, bueno, volvemos al ruedo. Ustedes tienen mucha recepción de lugares random, ¿no? Bueno, lo de Rusia, ya lo dije con humor. No, sí, sí, lo de Rusia es un ejemplo, pero... Colombia, México. Colombia, México, Perú. Sí. Nosotros si llegáramos a hacer tipo, ¿cómo se llamaba el que estaba en el countdown de match? Que decía, yo llené un river. Sí. El Chelo Marcillo. El Chelo Marcillo, sí, sí. Si llegamos a hacer nosotros, a juntarlos en todos los países por ahí, hacemos un desastre, fue un desastre. Sí, sí. Un tres river. Hay que ir a por ellos. Y sí, 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 sí. Hay que ir a por ellos. Es la idea. Es un poco de eso también. Y que la gente también los pueda conocer, ¿viste? El público también fue como cambiando un poco, ¿no? A través de este tiempo, como que se sumó nueva gente. Esto siempre está bueno. Sí, el nuestro sí. Abrimos mucho la puerta como al pop en algún momento. No sé si fue con Fantasma o eso, que tuvo mucha repercusión. Pero se empezó a llegar mucha gente del pop. O sea, tenemos a gótico, pop, rockero, rockero de vieja escuela. Así que, bien, el público está bueno. Es que son un poco de eso todos. Ustedes son un poco de eso. Somos eso, somos una ensalada. Claro, eso lo dijo él. Somos una mixtura muy extraña. Hay una cosa de hymn. Sí, sí. Bueno, sonado mucho. Muchísimo hymn, muchísimo bichis, muchísimo lo que quiera el rock set. Rarísimo. Pero eso que te pasa vos, que siempre te lo agradecemos. Y como te digo, nosotros tenemos debilidad por vos. No pasa nada. No es por tanto tampoco. Sí, pero es real. Debilidad como que... No, pero es real, es real. Te queremos mucho. No, 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 no. Te queremos mucho. Te queremos mucho, de verdad. Todo eso que vos escuchás, lo escucha gente de distintos géneros. O sea, de otro idioma. Y de otro idioma. No, también, también. Pero gente capaz que un súper metalero que nos pedía para tocar con nosotros en vivo en una fecha, recontra metalero. Vos decís, no, no va con Madame Rita que hace fantasma. Y el chabón le encanta lo que hacemos. O alguien súper... O chicos. Para esta fecha le hacemos show ATP porque nos han escrito montones de padres preguntando si pueden ir con los chicos. Y nosotros... Es raro. Es una cosa rara. Van a estar lanzando más temas. Tienen planeado sacar así como un EP, algo... Viste que a veces como... Todos sabemos que hacer un video, grabar, sale un dinero. Estamos en Argentina. Con todo lo que eso conlleva, con todo lo que amamos a este país. Pero para el artista, para todos es difícil. Pero también para los artistas es aún más difícil porque para el estudio hay que pagar la producción del clip, la producción del productor. Todo. Flete. Eso que es lo que te imaginas. Un poco de dinero. Pero tienen planeado sacar algo así full, un poco más largo, un futuro lejano. Lo que vamos a seguir haciendo al resto de este año es sacar singles. O sea, estamos ahora grabando todo lo que es los nuevos singles y por suerte ahora tenemos estudio propio. Así que con eso nos encerramos ahí. Y estamos maqueteando, maqueteando, maqueteando. Pero ya está en carpeta el próximo que va a salir. Volviendo un poco a las raíces más rockera para mover bien la cabeza. Y el próximo paso sería el video de Canción Seré, que es la balada esta rockera que salió ahora. Bien. Bueno, vamos a invitar a la gente a lo que va a ser esta canción. Hay que estar ahí, porque puesto en la tangente un lindo lugar que parece una nave espacial. Ahí te tomas un copetín, la puerta o una canción o una agüita de color o algo. O ahí fue un fantasma ahí, un fantasma como el tema de los chicos. Y entrás a ver a Maderita, que realmente es una banda que la vas a pasar muy bien, una banda argentina que tiene una calidad internacional. Así de verdad. Posta. Vamos a quitar así de la boca a ustedes. Bueno, los esperamos de todo corazón este sábado 7 de mayo. A las 21 horas, yo voy a ATP en La Tangente. No sé la dirección. Tampoco la sé, pero bueno. Es por Palermo Hollywood. Exacto. La Tangente. Lo conoce todo el mundo. Pero lo importante es que... La sé que son duras. Lo importante es que la... No recuerdo bien, pero es por Palermo. Sí, obvio. Es por Palermo. Pero lo importante, hoy es todo Google, todo... Madame Rita en todos lados y las entradas están a la venta en passline.com. Y eso es lo más sencillo de todo. Gracias. Todo lo mejor, chicos. Es mucha maravilla. Gracias, Carucha. Con el ambiente y... Gracias. A contarle a la imagen, Rita. Para todos ustedes, All on the World, la vista aquí en CEL.